El clima en Siberia Occidental no es precisamente atractivo. Son los vastos yacimientos de gas los que seducen a los inversores. La empresa alemana Wintershall, junto al consorcio energético ruso Gazprom, extrae gas natural en este lugar. Alcanzan un alto rendimiento bajo unas condiciones de trabajo poco gratas. En la sede central de Wintershall, en Kassel, la directiva celebra un beneficio récord de 1.800 millones de euros. Pero el conflicto de Ucrania y las sanciones a Rusia amenazan con desequilibrar su negocio. La situación actual tiene muchos matices. Ucrania tiene carácter europeo y ruso. Ambas tradiciones forman parte de su identidad. Deberían fomentarse los vínculos entre ambas culturas y no su separación. Wintershall no pretende derribar vínculos sino expandir su negocio en Rusia. Con un acuerdo de canje de activos con Gazprom, la empresa se aseguró la extracción de nuevas reservas de gas natural. Gazprom a cambio adquirirá a las empresas que hasta el momento estaban bajo el control conjunto. Entre ellas, el mayor almacén de gas natural de Europa Occidental. También adquirirá participaciones en empresas de almacenamiento en el norte de Alemania y Austria, la suministradora de gas en Suiza y en plataformas de extracción en el Mar del Norte. Para la experta en energía Claudia Kempfert, es inconcebible que los almacenes de gas alemanes caigan en manos rusas. Tal y como pudimos observar en las últimas crisis, existe el peligro de que Rusia utilice el gas como arma política. Hemos visto que puede cortar el suministro de gas y Alemania no tiene alternativas preparadas para ello. Quizás podría ser parte de su estrategia, que no podamos acceder al gas almacenado. El consorcio Gazprom, con representación en Berlín, depende directamente del Kremlin. El presidente de Gazprom calcula que los alemanes adquirirán de Rusia el 40% del gas que consuman y para apaciguar los ánimos afirmó que Moscú no busca ninguna guerra del gas y que no presionará demasiado a Ucrania por sus deudas energéticas. Entendemos que jugamos un papel importante a la hora de impedir la bancarrota de Ucrania y no queremos poner en peligro nuestro suministro de gas en Europa. Se despide sin más, sin admitir preguntas. A mediados de año, los almacenes de gas natural en Reden pertenecerán a Gazprom, representan el 20% de las reservas de Alemania. La Comisión Europea aceptó el canje de activos, aunque paralelamente exige una mayor independencia del suministro energético ruso. El Ministerio Alemán de Economía, que debe comprobar si el acuerdo se ajusta a los intereses de seguridad alemanes, declara que, en opinión del Ministerio Federal de Economía y Energía, tal operación de intercambio no conlleva un peligro para el suministro de gas. Alemania seguirá estando abierta a las inversiones extranjeras. Deberían haber tomado otra decisión. Los almacenamientos son esenciales para el suministro energético en Alemania. Necesitamos reservas estratégicas, es decir, almacenar el gas suficiente para 90 días de consumo. No tiene sentido que esos almacenes pertenezcan a un enemigo político. El gobierno tiene que actuar. En Kassel la directiva de Wintershall no comprende por qué tanto alboroto. Simplemente quieren salir del negocio de almacenamiento de gas y dedicarse a su lucrativa extracción. Necesitamos el gas de Rusia. Mire usted, hemos construido todas las infraestructuras, instalamos gasoductos para transportar el gas hacia Europa, e independientemente de los cambios que atravesara en el pasado la relación entre Europa o Alemania y Rusia, el gas fluyó siempre. Pero si la Unión Europea continúa imponiendo sanciones, Rusia podría utilizar el gas como arma política y su suministro podría tambalearse.